Seguimos aquí con la parte ya 8 8 ya de esta mierda Ehm... Ehm... Aquí está Bueno, seguimos parte 8 Ehm... Nos cerramos en el que empezaba a hacer las emociones En este modo de liderar una manuelista Vamos a tener una manuelista Y ya tenemos la manuelista Y ya seguimos Es un poquito más de movimiento Ay, mierda, 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 mierda Me cago en Dios Ay, mierda Me cago en la puta madre Bueno, seguimos Creo que no puedo arreglar el problema No entiendo esta mierda eso Espero que tenga una buena computadora para hacer este video Y se la haría la mía Se hace bien perfecto, pero no es nada más que no es nada más Vamos a ver, tenemos tres minutos y muchas madres Que es lo que más me gusta como siempre Una madre, mierda, 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 mierda Bueno, madre, un saludo especial Bueno, aquí está, vamos a ver Finalmente, vamos a ver Bueno, vamos a ver ¿Vamos a ver y no se puede hacer nada y no se puede hacer nada Aquí dice 600.000 puntos, pero esto no puede ser simplemente la de la máquina de la roca. Bueno, creo que esto se está mirando. Se está mirando. ¡Ahí! Fierta y quedarte con los otros. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Así que quedara ahí! Concha 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 Ya, ya, ya ha seguido de ver Ya llevamos 5 putos minutos de mierda Ya no he hecho nada productivo Más que solo 5 putos de mierda Para el cabo de la misma mierda Con las mismas Más que solo se trae una caja Muy difícil Volvemos a la típica ronda del XIX Que sigue sin estación Que sigue sin estación Porque el XIX a 80 Que lo pasamos 5 h en casa se puede Los dos ¡Mierda! ¡No puedo sacar! Se ve mucho oculto en el centro de otras tierras. Voy a ver cómo está el mismo pinche merío de mierda. ¿Le dieron otro nivel? ¡El pinche niño huevón de mierda! ¡Me cago en dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Me he cambiado repentinamente la musica Me parece que va a tener que cambiar un ritmo Queremos once putos minutos de grabación Mierda, ¡avanza! Y ese puede ser un placer de pie en el cuadro y sin pinche madre solta de mierda y me cago en el statsuridad Los de los재 Los de los los de los Los de los Regresamos ¡Una mierda! Voy a hacer un otro como el que hice cuando me pierde Me bajé mi herida Creo que esta funcionando Un golpe mas Un golpe mas Un golpe mas Un golpe mas Ahí esta huevo ¡Puta madre! ¡Ahhh! Dejen si yo esta aqui ¡Ahhh! Lo voy a hacer en el proximo video Lo voy a hacer puto de mierda ¡Adiós!